Continuamos estudiando el libro de Daniel y esta noche vamos a estudiar el capítulo 9 del verso 20 al 27, las 70 semanas de Daniel. Hablar de este tema es muy especial porque es uno de los temas más controversiales, uno de los temas que más información ha dado acerca de la profecía. Pero nosotros vamos a ver de una manera como estudiamos aquí, de una manera expositiva y ver lo que la Biblia dice acerca de lo que vamos a ver. En este capítulo 9 hemos estado viendo la oración de Daniel, vemos un hombre que leía la Biblia, un hombre que oraba y él había leído la Biblia y decía, Dios tú dijiste que después de 70 años tú ibas a regresar a tu pueblo de la cautividad, tú ibas a proteger nuevamente a tu pueblo, ibas a bendecir nuevamente a tu pueblo y este es el texto que Daniel estaba leyendo en el capítulo 9 porque vimos la semana pasada, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Lo que está diciendo es que Dios después de 70 años iba a hacerles regresar nuevamente a Israel, a su tierra. Pero una cosa que estaba viendo el otro día es un documental sobre la nación de Israel que a ellos les tomó 10 años mover de Etiopía a Israel a sus compatriotas. Así de serio se están cumpliendo ahora mismo las profecías. Invirtieron millones de dólares por 10 años para llevarlos de Etiopía a Israel. Ellos nunca dejan a sus conciudadanos votados en otros países donde puedan sufrir. Eso pasa ya desde la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí está hablando que ellos también estuvieron en cautividad, viviendo en Babilonia bajo los gobiernos más crueles de ese tiempo. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Si alguna vez usted está meditando y dice, ¿será que Dios piensa? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios para mí? Este texto dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Por lo general nosotros, los seres humanos, tenemos pensamientos muy catastróficos para darnos el fin que esperáis. Yo no sé cuál es el fin que tú esperas para tu vida. Yo no sé cuál es el fin que tú esperas para tu familia, para tu trabajo. Pero Dios tiene también un propósito para nosotros. Y algo claro que hemos llegado a entender en la Biblia es, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, que el que ha empezado la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y eso ha estado haciendo Dios a través de los tiempos. Lo leemos en el libro de Daniel, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías. Y esta noche vamos a entrar a Daniel capítulo 9, a estudiar las 70 semanas, que todos lo definen de esa manera. Pero antes de llegar allá, veamos una vez más el corazón de Daniel. Veamos qué él estaba haciendo mientras está recibiendo esta revelación, o para recibir esta revelación. Aquí vemos que Daniel era un hombre que leía la Biblia, era un hombre que oraba, pero también resalta aquí que era un hombre de oración, pero de la oración intercesora. Daniel, después de leer el libro de Jeremías, donde claramente Dios prometía el fin del cautiverio después de 70 años, intercedía por Jerusalén, la ciudad de Dios, e Israel, la nación de Dios. Aquí está una enseñanza para nosotros claramente. Cuando vemos a alguien en cautividad, cuando vemos a alguien esclavo del alcohol, de las drogas, de la pornografía, tenemos que orar por ellos, porque su libertad está pronta. Y cuando en la Biblia hay promesas para nosotros como individuos, como familia, como iglesia, debemos orar en función de esas promesas también. Quizás muchos de nosotros no oramos en función de la promesa de Dios, porque no estamos enfocados en lo que la Biblia dice, o sea, no la estamos leyendo. Intercederpe, ¿por qué? La oración del intercedor, del intercesor, es igual que la de Jesús al Padre. Por eso es poderosa como ninguna otra. Tienes a alguien en mente en este momento, ora por esa persona. Porque el intercesor, al igual que Jesús, pone su vida por la causa por la que él está suplicando. Interceder por alguien es lo mejor que puedes hacer por esa persona. Es un regalo de amor, de tiempo. Después, la intercesión, nosotros vemos en la Biblia que hay muchas personas que practicaban esta oración intercesora y uno de ellos es Abraham a favor de Sodoma, pensando en Lot. Él seguía intercediendo. Pero también vemos en la Biblia, Moisés era un hombre que también intercedía a favor de Israel. ¿Y qué decir de Jesús orando por nosotros en el Nuevo Testamento? Y después de Jesús, vemos a Pablo también, era un hombre de intercesión. Decía, ruego por ustedes. Ruego para que sus mentes sean más lúcidas, para que se conecten espiritualmente con Dios. Entonces, la intercesión es importante. Los grandes líderes, por lo general, se caracterizan por la intercesión de aquellos con los que conviven. Y dice el Salmo 122.6, quizás Daniel conocía bien claro este texto. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermosa intercesión, ¿no? Dice, pidan por la paz de Jerusalén. Porque cuando hay paz en Jerusalén, déjenme decir, habrá paz en Israel y habrá paz en el mundo. Y por qué este mundo está en conflicto hasta el día de hoy, es que no hay paz en Jerusalén. Es el epicentro de todos los conflictos globales de este mismo momento. Mírense cómo Donald Trump mueve la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y causó un revuelo mundial. Porque Jerusalén es el epicentro del mundo en este tiempo. Y miren lo que pasa en Israel y vas a ver, cuando Israel esté en paz, el mundo estará en paz. Verso 21, dice, aún estaba hablando en oración. Estaba hablando en oración, o sea, hablando, hablando con Dios. Cuando el barón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde. ¿Quiere tener una experiencia espiritual con un ángel? Quizás podemos comenzar a interceder por aquellos que están esclavos en alguna cosa que usted y yo conocemos. Esclavos de algo, de alguien. Podemos interceder. Entonces, lo que quiero decirles hasta este punto es que la oración transforma nuestra visión de Dios, la nuestra y la del mundo en que vivimos. Tres cosas que hace la oración intercesora. Transforma la visión de Dios, de saber que Dios puede cambiar a alguien, aunque yo no pueda hacer eso por esa persona. También cambia la perspectiva que tengo de mí mismo, de saber que dependo de Dios, de saber que Él es el que puede transformar mi vida. Él de los demás, pero también de quién. Del lugar donde yo estoy viviendo. Daniel estaba viviendo en Babilonia. Él no estaba viviendo en Jerusalén. Entonces, él sabía que no era un lugar para su pueblo. Que no era el lugar donde ellos debían estar. Es como cuando tú oras por un hijo que está en el alcohol, las drogas, los malos amigos. Tú sabes que ese no es un lugar para ellos. Ellos no deberían estar allí. Es igual para todos nosotros. Entonces, dice a la hora del sacrificio. Este era un momento especial del día cuando Moisés ofreció el Cordero de la Pascua, Éxodo 6, y cuando Jesús fue crucificado, Mateo 23, 45, probablemente tipo 3 de la tarde. Siendo un joven en Jerusalén, Daniel a menudo miraba el humo levantándose desde el templo en el tiempo del sacrificio de la tarde. No olviden que él fue llevado de cautivo a Babilonia en su adolescencia. Entonces, él desde niño sabía a qué hora se ofrecía el sacrificio. Aunque él no estaba físicamente en Jerusalén, conocía el tiempo, el momento que él tiene que postrarse ante Dios a buscar la dirección. ¿Eso qué significa? Que es un hombre que fue instruido en las cosas de Dios. Que no importa si estás en Nueva York, Tel Aviv, Madrid, Cañar, Ingapirca. Mira, tú sabes la hora que tienes que orar. Y esa hora él se arrodillaba y oraba, sin importar quién está a su alrededor. Mira lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a amar a Dios, a depender de Dios, a orar. Daniel probablemente vio eso, no sólo en la hora del sacrificio, él viendo a la gente ir al templo, sino quizás probablemente sus padres mismos le educaron a buscar a Dios en ese tiempo. Él estaba orando en ese tiempo, a pesar que estaba miles de kilómetros lejos, porque sabía que ese era el momento. Instruían a sus hijos. Versos 22 y 23. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, aquí está Gabriel hablando. Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ah, caray, el ángel vino a darle, ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento. ¿Quién no quisiera ser instruido por un ángel? Y por Gabriel. ¿Saben qué es Gabriel, no? El mensajero. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Lo que vemos aquí es que la respuesta de Dios a la preocupación de Daniel por la cautividad de su pueblo. Dios lo escuchó. Y dice, el momento que te arrodillaste ya Dios sabía. Y yo vine en respuesta a ese momento. Por eso dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Gabriel, ve donde Daniel y dale la sabiduría, dale el entendimiento, revelale lo que se viene para este mundo. Muchos de nosotros quizás nos falta esa humildad. Nos falta quizás ese momento especial donde que podemos postrarnos ante Dios. Esperando su manifestación, bien sea de una manera natural o sobrenatural. Aquí es algo espectacular. Tanto Daniel y el apóstol Juan fueron conocidos por su relación de amor con Dios. Porque él dice, tú eres muy amado. Juan dice que era el amado. Y hay dos cosas que tenemos que aprender aquí. Que Dios reveló a Daniel el futuro de este mundo. Y a Juan también Dios reveló el futuro de este mundo a través de Apocalipsis. Estos hombres recibieron la visión de Dios para este mundo porque estaban de rodillas frente a Dios. Quizás de eso nos falta a muchos de nosotros para llegar a entender lo que tanto buscamos. Y dice, salido para darte sabiduría. En su oración Daniel no pidió por entendimiento. Su oración demostraba que su corazón estaba preocupado por su pueblo, confesaba sus pecados. Él quería estar cerca del corazón de Dios. Aquí hay una aplicación. Daniel ilustra el principio que cuando buscamos a Dios diligentemente, a menudo recibimos más de lo que pedimos. Él estaba intercediendo por libertad y Dios le dio entendimiento más allá del tiempo presente de Daniel. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Y aquí vemos en uno de los textos más profundos, más simples y al mismo tiempo más hermosos de la Biblia. Depende de con qué ojos tú los veas. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cuando habla de tu pueblo, ¿está hablando de quién? De Israel. Y hay mucha gente que dice que no está hablando de Israel, que Dios ha desechado a Israel. Pero aquí claramente dice que este plan profético de Dios es para Israel y sobre tu santa ciudad. O sea, lo que pasará a Israel como nación y lo que pasará a Jerusalén como ciudad. Así está esto. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está, dice, esto está profetizado para Israel, esto está profetizado para Jerusalén. Acabar con qué? Dos cosas. En la primera venida, Jesús hizo provisión para quitar el pecado de este mundo. Él es el cordero que quita el pecado de este mundo. Terminar la rebelión del pueblo contra Dios. ¿Qué está hablando? Que el pueblo iba a volverse a Dios. Que el pueblo iba a buscar a Dios de una manera más sincera y no religiosa. Poner fin a su pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros cargados todos nuestros pecados por la vida? Si cargamos todos nuestros pecados por la vida, más probable es que no demos ni un paso. Terminemos catastróficamente destruyendo nuestra familia, nuestra vida, nuestros trabajos y a nuestros hijos. Pero otra vez, dice, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo sé que Jesús tiene ese poder de quitar el pecado y no solo el pecado, sino la culpa del pecado, la función del pecado, el poder del pecado, de la vida de alguien, ¿qué debería hacer? Él es el antídoto para liberar a todo el mundo. ¿Qué más continúa diciendo? Expiar la pena requerida por su iniquidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no había otra forma, no había otra forma de ser salvos si no es por el sacrificio de Jesús. Ellos utilizaban corderos, ponían sus manos sobre sus cabezas y oraban por ellos y el cordero era puesto en sacrificio. Pero ahora dice que Jesús era ese cordero. Ahora hablemos después de Jesús, la segunda venida. Provisión para establecer el reino. ¿Qué significa esto? Es traer una justicia perdurable. Aún no tenemos justicia perdurable en este mundo. Es injusto. Es injusto que de 500 casi personas que vienen los domingos aquí, ¿cuántos estamos hoy? Es injusto. Es injusto que unos pocos estén haciendo lo que deberían hacer muchos. Es injusto que los malos gobierren. Es injusto que haya pobreza, miseria en este mundo. Aún no existe eso todavía, pero estoy en el futuro. Cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. Todo lo que Dios ha dicho que hará con Israel, lo hará. Antes de 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial, Israel estaba esparcido por todo el mundo. No tenían un lugar geográfico común. Después de la Segunda Guerra Mundial regresaron a su tierra. Y desde allí en adelante, de Rusia, de Etiopía, de América, de todo el mundo ha regresado otra vez ellos a su tierra. Una de las promesas que Dios está cumpliendo. Que haría un reino fuerte. Que haría Israel el epicentro del mundo. Que los gobernantes dependerían de Israel para tomar sus decisiones. Y eso está pasando hoy en día. En cuestión de 60 años, 70 años, Israel se ha levantado como una de las naciones más poderosas del mundo. En menos de 70 años, después de un genocidio, se levantaron. Porque la promesa de Dios se está cumpliendo en ellos. Y cuando dice ungir al santo de los santos, está hablando lógicamente al regreso de Jesús y gobernando este mundo. Entonces, veamos. Verso 25. Sabe pues, dice, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. O sea, después del cautiverio, va a salir una orden de edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. O sea, hasta la venida de Cristo. Cuando ya eso, no olviden que ya vino. Habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, ¿cuántas son? 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primera cosa. Hay casi un acuerdo universal entre los eruditos, bíblicos, teólogos, comentaristas. Que esto se refiere a 70 conjuntos de 7 años o semanas de años, no de días. La Biblia presenta cuatro posibles decretos, la cual pudieron cumplir esta descripción. Cuando dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta ese punto estaba destruida. Hasta ese punto estaba destruida los muros, el templo y todo lo demás. Y dice, va a ser restaurado. Hay cuatro posibles. Número uno. Ciro hizo un decreto dando a Esdras y a los cautivos de Babilonia. El derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir en el templo. Año 538 antes de Cristo. Esdras capítulo 1, verso 1 al 4. Capítulo 5, 13 al 17. Segundo, Darío hizo un decreto dándole a Esdras el derecho de reconstruir el templo en el 517 antes de Cristo. Esdras 6, del verso 6 al 12. Artajerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras un pasaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo en el 458. Esdras capítulo 7, 11 y 26. Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemias permiso un viaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas en el 445. Nehemias capítulo 2, versos 1 al 8. Entonces, claro que esto ocurrió. Este es lo que estamos queriendo entender. Número 1, aquí está hablando de las 7 semanas donde se da la orden. Y después, 69 semanas, 434 años donde se reconstruye el primero y el segundo templo. De eso está hablando. Y después de eso, ahí ve usted una cruz. Es la venida de Jesús que le voy a explicar claramente, incluso la fecha que algunos calculan. Es el tiempo de la iglesia. Y la semana 70, la última semana, aún no se está cumpliendo. ¿Qué pasó después de las 69 semanas? Y después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Es Jesús. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el Mesías príncipe durará la semana 69. El mensaje de Gabriel para Daniel era simple y llamativo. 483 años, esto es 69 unidades, 7 años, pasarían desde el momento de la orden registrada en Nehemias. Capítulo 2, verso 1 al 8, hasta la aparición del Mesías príncipe que es Jesús. Calculando la fecha de la orden hasta la entrada del Mesías, sería el mismo día que Jesús entró en Jerusalén, proclamado como rey el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Son cálculos matemáticos que se ha hecho de la venida de Jesús. Mira esto. El número total de días desde marzo 14 del 445 a.C. hasta abril 6 del año 32 después de Cristo, hay 173.740 días más 24 más 106 igual. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 173.880 días. Y usted dice, ¿qué me estás queriendo enseñar? Hasta el Mesías príncipe. Durante los tres años de ministerio, Jesús nunca se proclamó ni autoproclamó rey, sino sólo una vez. ¿Y saben cuándo fue? El domingo de Ramos que nosotros llamamos. Cuando él entra triunfalmente a Jerusalén. Está hablando de eso el profeta Daniel. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Así recibían a los reyes. Y es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén como rey. Y es la única vez también. Los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana, en las alturas. Entonces, al llegar hasta este punto del Nuevo Testamento, desde el libro de Daniel, muchos hombres dicen que el libro de Daniel fue escrito después del Nuevo Testamento. Porque el cálculo es tan perfecto y tan claro que dicen, no puede ser que lo que Daniel recibió de Dios haya pasado, pero de una manera tan exacta, de una manera tan cronológica. Cosa a cosa, paso a paso y todo en su lugar. Increíble. Por eso la Biblia es la palabra profética más segura. Si alguien viene y dice, la Biblia es una fábula, la Biblia tiene errores. La Biblia la escribieron hombres. En temas como estos nadie nos puede discutir. Porque la profecía se cumplió como dijo que se iba a cumplir. Y el libro de Daniel es mucho más hermoso porque con ese libro usted puede desbaratar la idea de cualquier persona que venga y diga, la Biblia es una fábula. Porque la Biblia, cuando leímos en los capítulos anteriores, cuando Nabucodonosor vio la visión de la cabeza de oro, plata, bronce, hierro, vimos los reinos que surgirían. Y después hemos ido viendo en los otros capítulos cómo se irían levantando los medos, los persas. Alejandro que vimos también. Entonces decimos, wow, la historia avala que la profecía de Daniel es perfecta. Es increíble. Entonces, pero si regresamos a ver algo más acá adelante, solo por esto. Más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Después de que sea quitada la vida del Mesías, vendrá un príncipe, dice. Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Usted dice, después de que Jesús murió, resuitó, fue a los cielos, vino algún príncipe a destruir Jerusalén, a destruir a Israel, veamos, incluso Jesús mismo hizo esto. Profetizó acerca de este asunto. Mateo 24.2 dice, Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los apóstoles decían, wow, mire ese templo tan grande. Qué hermoso. Y Él dijo, no se admiren de eso. Porque va a pasar esto. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Sabe lo que pasó? En el año 70, después de Cristo, el general romano Tito llegó a Jerusalén. Como el templo tenía oro en sus muros, él piedra por piedra movió hasta conseguir todo ese oro. Y quemó todo el templo que los judíos hasta el día de hoy han querido reconstruir. Ellos están sin templos, sin sacrificios, desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén. Ahora usted está pensando, ¿cuándo volverán a reconstruir este templo? El día que usted vea en las noticias que digan Israel va a reconstruir su templo, más probable que está segundos o minutos del rapto de la iglesia. Y si ve las noticias del templo siendo reconstruido, se ha quedado. Es que se ha quedado. Le resumimos. 70 semanas están divididas en tres periodos. Período uno, primer periodo de siete semanas, desde la orden para edificar a quién? A Jerusalén, desde Nehemias. Segundo periodo, de 62 semanas, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, que ocurrió el día de Ramos, 6 de abril. Es la única vez que le proclamaron como rey. Dispensación de la gracia, dos mil años. ¿Qué significa esto? Desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, la formación de la iglesia de Cristo, hasta el arrebatamiento del rapto, que aún no ocurre todavía. Hasta ahí estamos en el libro profético, en el plan profético de Dios. La tercera semana, que vamos a ver a continuación, dice desde la firma del pacto de paz, gran tribulación y tribulación, que vamos a ver. ¿Estamos? Veamos lo que dice la semana 70, 27. Dice, y por otra semana, quisiera tener todo el tiempo para estudiar la semana 70, pero la semana 70 ya lo estudiamos. Está en el libro de Apocalipsis. Prácticamente la semana 70 es todo el libro de Apocalipsis. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primero dice, confirmará el pacto con muchos. El príncipe que vendrá hará un pacto con Israel por la última unidad de siete años, completando las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y Jerusalén. Con este pacto Israel abrazará al anticristo como un mesías político, sino como el mesías literal. Porque Jesús produjo esto en Juan 5, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Ellos no recibieron a Jesús, pero recibirán al anticristo porque les prometerá algo que ellos han estado buscando, paz. Y lo más importante, la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Sabes? El día que los árabes y los judíos se sienten a firmar un pacto, ese día está cerca el rapto de la iglesia. Arafat y Rabin trataron de firmar la paz, pero no ocurrió. Y hasta el día de hoy, todos los países árabes alrededor, la única cosa que anhelan es destruir a Israel. Y todos se preguntan, ¿quién será el hombre que siente a la mesa, a la liga árabe con los judíos y firme en la paz? ¿Y sabe quién va a ser esa persona? Va a ser el anticristo. Porque hará un pacto por siete años de paz. Pero, ¿qué dice? A la mitad de los tres años, a la mitad de los siete años, romperá el pacto. ¿Y qué es lo que andará después, dice? Con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de los tiempos. Escuche bien. Para que este pacto ocurra, este momento, todavía parece imposible. Debido al conflicto en Medio Oriente, debido a los problemas globales, pero necesitamos algunas cosas para que se firme ese pacto. Tenemos que preparar el camino para una economía global, una sola moneda. Ya prácticamente hemos avanzado bastante en eso. Está el dólar, los euros y los yenes. Tres monedas fuertes en el mundo. ¿O no es así? Tenemos que llevar a una. Número dos, necesitamos una religión global. Una sola religión o la unidad de todas. Es histórico que el Papa haya ido a los países árabes y ofrecido una misa en los países árabes. llamando a la reconciliación y llamando a la unidad. Eso acabó de pasar recientemente, hace unos cuantos días prácticamente. Y usted cuando ve la Biblia y lee y dice, esto está pasando. No puedo creerlo. Los musulmanes escuchando una misa y del Papa, un estadio lleno. La gente tomándose fotos con él es la primera vez. Economía global, religión global, pero también política global. ¿Qué significa la política global? Nuestro país estamos lejos de eso, ¿sí o no? ¿Cuántos partidos políticos hay en el Ecuador? Híjole, faltan los dedos, o sea, terrible. Pero si miramos de una manera global, son los países tercermundistas que tienen ese problema de tener 5, 10, 20, 30 partidos políticos. Pero si vemos las potencias mundiales, como Estados Unidos, con dos, como China, prácticamente como uno, y la Unión Europea tratando de unir también esto, políticamente también estamos trabajando eso. Probablemente tendremos una constitución que sea global, que gobierne a todos los países, las Naciones Unidas, la OEA, etcétera. ¿Quiénes tomaron la determinación de decir que Maduro no es presidente? Unas instancias internacionales como la ONU y la OEA. Necesitamos organismos como estos y el hombre gobernará todo eso y traerá la paz. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El príncipe que vendrá dice romperá el pacto con Israel a la mitad de los siete años, última semana, periodo de siete años. Mira, y después de esos tres años y medio adelante será un caos total. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento también, Mateo 24 dijo, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús dijo, hablando de este capítulo 9, cuando vean ¿qué cosa? La abominación desoladora. ¿Qué es una abominación desoladora? Para los judíos el templo y los sacrificios es lo más sagrado. Es que este hombre se irá y se sentará como Dios en el templo que sería una blasfemia. Antioquo Pifanés ya una vez sacrificó un cerdo en el templo de Israel. Ya vimos eso, ¿se acuerdan? Que hemos estado estudiando. Pero este hombre lo declara, lo podemos ver de una manera más clara en 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 3 dice Nadie se engañe en ninguna manera. Esa es la advertencia de San Pablo. No se dejen engañar porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de este tiempo habrá una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse de la verdad. Y la apostasía comienza con un hábito bien sencillo. El hábito bien sencillo es dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de congregarse y de repente comenzar a creer lo que las personas dicen. Y nosotros no investigamos. Y por eso vemos un montón de cristianos por aquí, por allá, etcétera, etcétera, porque no estudiamos la Biblia. Y la apostasía es comenzar ya a vivir para mí, formar mi religión, formar mi iglesia, formar mi movimiento y alejarme de los principios divinos. Cosa que estamos viendo también en la iglesia cristiana hoy en día. Usted mira en YouTube y va a ver con asombro y tú te preguntas cuando conoces la Biblia ¿qué hacen miles de personas haciendo lo que están haciendo si la Biblia dice lo contrario? Eso es apostasía. Adorar a los santos, rezar a los muertos, un rosario, un escapulario que nada tiene que ver en la Biblia. Y continuamos. Dice Y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y se manifieste lógicamente el anticristo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este líder probablemente tendrá una mentalidad New Age nada de religión por favor todos somos dioses quizás un poco de panteísmo porque es lo que está también promocionando ahora a nivel global tenemos que tener derechos para los perros que tienen más derechos que los niños que están en el vientre de la madre y son asesinados. Derechos a la naturaleza pero no derechos de una mujer a no ser violentada está tratando de destruir todo lo que se llama Dios ¿para qué? para defender y vivir nada más en el humanismo dice y es sujeto de culto o sea la gente le va a adorar y hoy en día han surgido muchos pseudo mesías que hay que adorarles hay que seguirles hay que leer sus libros hay que vivir como ellos dicen que hay que vivir y nosotros hemos visto a lo largo de la historia cristiana como cierto tipo de hombres han destruido como Jim Jones que llevó y asesinó a casi mil personas en la Guyana les suicidar y les darían los nombres de muchos hombres pseudo mesías que dicen que ellos pueden salvar al mundo tenemos que tener cuidado tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios esa es la manifestación más terrible de sacrilegio para un judío viene se sienta dice yo soy Dios entonces cuando nosotros estudiamos este capítulo 9 de Daniel únicamente vemos que lo que Dios dijo a Daniel se ha ido cumpliendo de una manera cronológica de una manera tan clara que lo único que podemos decir es el Señor es real la Biblia no es una mentira y nosotros creemos que Jesús va a regresar también cuando menos lo pensemos pero nosotros conociendo todo esto como debemos vivir nosotros cuando estudiamos esto número uno la profecía debe hacer tres cosas de nuestras vidas cuál es la número uno vivir una vida piadosa vivir para el Señor y cuando hablamos de una vida piadosa podemos hablar de orar servir portarnos bien proteger nuestra familia educar a nuestros hijos en la fe no perfecto sino una vida piadosa que es diferente hombres y mujeres que vivimos para el Señor número dos servir en la iglesia cosa que hace mucha falta hoy en día estuvimos en una reunión que decimos hoy en día los jóvenes ya no quieren ser pastores no tienen idea no sueñan no imaginan siendo pastores ellos quieren ser astronautas arquitectos etcétera y está bien pero cuando a uno de esos Dios pone en su corazón el ser pastor tenemos que como iglesia apoyarle también no hay gente que quiera levantarse a servir en la iglesia número tres predicar a quien al perdido al que se pueda quedar entonces nosotros tenemos esta gran responsabilidad después de conocer lo que se viene para este mundo les repito vivir una vida piadosa servir en la iglesia y predicar al perdido oremos por favor Señor te damos muchas gracias por esta hermosa noche por este hermoso momento gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo Padre nuestro regreso a casa nuestros sueños y te pido Señor que esta iglesia todos juntos despertemos a tu llamado a predicar a servir y a vivir para ti en el nombre de Jesús Amén